Bueno, en contados segundos se iniciará este último partido en la jornada dominical de la Liga China del Calvo entre el equipo de Lambis, el equipo verde y el equipo de Brisa de Mayo, donde juega el álbitro Mina. A estas horas de la tarde se va preparando pues aquí los dos equipos, hacen todo un rito y en contados segundos robará la pelota para iniciar este partido por semifinal entre el equipo azul, el equipo de Brisa de el álbitro Mina y el equipo de Lambis, el equipo verde. Acá en la montaña mágica de Siloé, todo el mundo se prepara. Acá el locutor Quintero, el hombre que está grabando, que tiene un canal de YouTube y que graba estos partidos acá en el embalse del río Caerano. Mientras tanto las familias van elevando las cometas en esta tarde con algo de viento. No hay un viento muy fuerte, pero de todo menos hay algo de viento y las familias tratan de elevar sus cometas. Así es la montaña mágica de Siloé, así se juega fútbol y en este caso estamos en la Liga China del Calvo con este hermoso sol que ilumina Colombia, el Valle del Cauca, el Cali, la Comuna 20 y especialmente acá en el embalse del río Caerano Leó. Tuve una espectacular vista de este sol irradiando en toda esta parte del continente americano. Y nosotros esperamos pues que se inicie rápidamente este último partido de la jornada dominical en el torneo de la Liga China del Calvo a estas horas de la tarde de este domingo 6 de agosto de 2003. Nos cansamos de grabar este astro que se ve hermosísimo aquí en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Ya va a iniciar en contados segundos este último partido de la Liga.